Para levantar la mirada al ombligo que hemos estado teniendo estos días, para entrar en algo que sea un poco una mirada de gran angular, que creo que es importante dejar aquí para pensar en lo que estamos pensando de cara al futuro. Una cosa muy curiosa que ha sucedido este año es que la Biblia de la Medicina, el New England Journal of Medicine, curiosamente a principios de año publicó un artículo que yo recomiendo a todos porque además ha levantado muchísima polémica. Haciendo un llamamiento de nuevo, porque esto lo sabemos desde hace muchos años, que existe una crisis global severa a nivel mundial, no solamente a nivel de vuestros países o de las Américas, con los recursos humanos de salud. Y esto es una cosa que yo creo que debemos tener muy en perspectiva incluso centrándonos en esta idea de la responsabilidad social, la medicina rural y las poblaciones desatendidas. Que no son las únicas que tienen problema, aunque tengan más problema que el resto. El problema es global y universal. Y ese mapa lo representa. Y veis los colores intensos donde existe un déficit tan severo que puede que más del 60% de la población no tenga asistencia sanitaria. En algunos países hasta el 80%. Este azul profundo que veis aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay recursos humanos. El número de recursos humanos está disminuido. Esa sería la primera idea que yo querría dejar. Hay una crisis global que viene desde hace mucho tiempo y que se está agudizando a unos niveles no conocidos. La segunda sería qué pasa en la región de las Américas. Y esto me vais a perdonar porque yo he llegado a OPS hace unos meses y todavía estaré siempre aprendiendo. Pero ahora tengo que aprender más de lo que yo esperaba. Pero haciendo un análisis de lo que está pasando en la región de las Américas. Por lo que vosotros me vais contando en reuniones como esta, si yo tuviera que resumir en dos palabras lo que sucede a nivel regional, ¿de acuerdo? En educación médica mis dos palabras son esas. Heterogeneidad y desregulación. Y yo sé que hay países que están más regulados que otros y que les va mejor que otros. Y además esa desregulación es una cosa muy curiosa. O esa heterogeneidad es tanto intrapaíses como dentro de los países. Dentro de los países hay unas diferencias brutales. Y con esto quiero hacer un segundo llamamiento. Yo sé que lo que voy a decir suena estrandísimo. Pero, por ejemplo, en Sudamérica, como pasó en Europa, no estaría de más ir pensando que espacios de convergencia, tipo la Unión Europea o lo que podía ser, por decirlo de alguna forma, los Estados Unidos de Sudamérica son parte de una solución para tratar de converger en temas de educación médica, libre circulación, acreditación de programas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una cosa para una visión de futuro que hay que tener muy en cuenta. Es decir, necesitamos converger, necesitamos estandarizar y necesitamos ponernos de acuerdo. Porque la situación histórica en las Américas, sobre todo en Sudamérica y Centroamérica, durante los últimos 30 años en educación médica, ha sido una especie de marcha hacia el caos. Ha habido montones de países que lo que han tenido es una especie de proliferación incontrolada de facultades de medicina. Con lo cual, al bueno de Fresner, en alguno de los países, no estaría también mal recordarle. ¿Por qué? Porque en algunos de vuestros países, la primera prerrogativa es ordenar. ¿De acuerdo? Hay países en los que había, yo he visto, facultades de medicina que tenían nueve estudiantes. ¿De acuerdo? Vale, entonces, eso sería un segundo llamamiento. Pero bueno, no hay que alearmarse, creo que a nivel global, a nivel de la región, nos estamos ordenando, empezamos a saber bien hacia dónde vamos y cómo convergemos. Y lo que yo quiero llamar la atención es eso, a las discrepancias entre países y sobre todo intrapaíses. Avances en recursos humanos. ¿Qué ha pasado con los recursos humanos de salud en las últimas décadas? Y esto yo lo comparo con la comida, con la cocina peruana de la que estoy absolutamente enamorado. Ellos tienen un concepto que se llama el fusion cooking, que es la cocina de fusión. Y yo creo que habría que hacer algo como el fusion human resources. Creo que los recursos humanos de salud tienen una parte que tendría parte de las soluciones en fusionar muchas ideas y muchas tentativas. En las mediciones, a finales del año pasado, se acabó con la medición de las metas regionales en recursos humanos. La iniciativa de Toronto ha sido la segunda medición. Y yo os quiero llamar la atención de que aunque ha habido avances muy importantes en la región, que se ven... que se verían aquí, veis, en todos los desafíos de Toronto, que era, existen políticas y planes a largo plazo en los países sobre recursos humanos de salud. O, por ejemplo, que estamos mejorando la distribución de los recursos humanos desde las zonas rurales a las urbanas. O que tenemos iniciativas para gestionar la migración. O que existen programas para controlar las relaciones laborales entre los profesionales y los ministerios. O que existe una mejora, una ligera mejora en los programas de educación hacia las necesidades de los sistemas. Lo que os quiero llamar la atención es los porcentajes de logro. Es decir, partíamos de un... a nivel regional. Esto es lo de mirarlo con la mirada de gran angular. Esta sería la pintura que tendríamos en este momento sobre cada uno de los desafíos. Queda muchísimo por hacer y sobre todo a nivel de la región os quiero llamar la atención sobre estos tres. El primero es en la meta de profesionales por cada 10.000 habitantes. Especialmente porque hay gente que en este momento incluso está hablando de que el 25 ya no es suficiente. Hay gente que está llegando a proponer 35 por 10.000. ¿De acuerdo? La situación en la región en este momento es esa. Médicos de atención primaria que sean más del 40% de la fuerza laboral. Aquí hemos avanzado muy poquito y seguimos avanzando. Y en esto quiero hacer otro llamamiento ahora. A mí, que me he dedicado a ella porque me enamoré de ella cuando era pequeñito, a una señora que se llamaba Alma Ata. A mí Alma Ata me mata. 36 años después seguimos hablando de la necesidad de la atención primaria, seguimos avanzando, pero nos queda muchísimo camino por recorrer. Y si en 36 años hemos tenido muchas dificultades para el avance, tenemos que tener claro por qué este sí sería o podría ser el momento de que eso sucediera. ¿Por qué? Porque la realidad es tozuda y nos sigue diciendo que no conseguimos llevar a las zonas rurales o a la APS a la mayor parte de los médicos que producimos. ¿De acuerdo? Y la distribución entre las brechas urbanas y rurales de la que ya hemos hablado. No me voy a atender mucho más, pero quería dejar tres mensajes que me parecen importantes. A ver, el primero es que desde el punto de vista global en recursos humanos de la salud tenemos todavía muchos desafíos que nos planteamos hace 10 años con Toronto y en la década de recursos humanos que no hemos conseguido solucionar. Con lo cual, la gente que nos dedicamos a ello vamos a tener que hacer más de lo mismo porque hay que seguir enfrentando el mismo problema, pero a mí me parece que tiene que ser de una forma diferente porque más de lo mismo no va a valer. Y ahí es donde entra esa idea de la fusión o de los cambios. Es decir, o entramos en las facultades tratando de introducir valores y competencias diferentes o nos enfrentamos incluso a eso, la atención rural, la interculturalidad, la educación interprofesional, nuevos perfiles de profesionales sanitarios o las soluciones yo creo que no van a llegar. Una segunda cuestión. Esa es mi pintura sobre lo que está sucediendo en los sistemas sanitarios de muchos países de América. ¿Vale? Esto no pasa en Canadá, no pasa en los Estados Unidos, parte de eso no pasa en países como Chile o Argentina, pero somos muchos. Y en esos muchos que somos una cosa que está sucediendo es que hay una epidemia en este momento de reformas de salud en muchos países. Que no invirtieron en salud pero que en este momento los gobiernos han decidido que del dinero que van recaudando van a invertir en educación y en salud. Esto es una idea muy bonita pero una cosa que estamos enfrentando es que muchos países que sí quieren invertir en educación y en salud se están enfrentando a eso que yo llamo una plaga de brechas de recursos humanos. El dinero que tienen lo tienen que llevar y solucionar un punto de partida muy difícil. que es no tengo infraestructuras y no tengo recursos humanos pero yo tengo que hacer avanzar la reforma de manera inmediata y no sé cómo lo voy a solucionar. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta y aprovechar la situación porque fijaros muchos países en las unidades de recursos humanos cuando nosotros las visitamos lo que nos piden ayuda no es en planificación o en la medición de las brechas o en las políticas remunerativas. Lo que nos están pidiendo en este momento es que les ayudemos a encontrar metodologías para cubrir las brechas estrategias iniciativas. y hay tres cosas que en este momento suponen un punto álgido dentro de la región. Son lo que yo llamo formación express y esto se está llegando a muchas de vuestras facultades. Os están pidiendo que produzcáis tres veces el número de médicos que producís. ¿De acuerdo? Porque necesitamos 10.000 médicos en los próximos cinco años. Y esto está poniendo mucha presión en muchos países en muchas universidades porque vosotros de un día para otro no podéis triplicar el número de médicos que tenéis etcétera, etcétera. Y eso está generando mucha presión. La segunda es la homologación por experiencia y por competencias. Tengo médicos generales que llevan trabajando ocho años en cardiología y yo los quiero como cardiólogos. ¿Cómo hago para homologarle el título? Os lo digo porque esto cualquier iniciativa que tengáis y que se pueda compartir a nivel de países en este momento es prioritario. Y la tercera serían los sistemas de atracción y de retención de profesionales porque la gente está dejando de hablar de migraciones. La gente no migra o se la atrae o se la retiene. ¿De acuerdo? Y hay iniciativas muy importantes en la región sobre esto. Vale. A ver. Aquí. Y acabo con esto. Una última cuestión. Una cosa que nos hemos planteado aquí es si el tipo de médico fuera la respuesta que estamos hablando de médicos a nivel rural y demás. ¿Cuál sería la pregunta? Y yo quiero que miremos el contexto global porque nos centramos mucho en este tipo de reuniones en lo que nos interesa a nosotros. Pero no solo hay falta o va a haber falta de médicos en las zonas rurales o desatendidas o en atención primaria. Hay un déficit general de médicos porque a nivel global en muchos países del mundo no logramos atraer hacia las carreras de salud a los estudiantes y a los jóvenes. Y yo creo que esto es muy importante de tener en cuenta. Tenemos que volver a hacer las profesiones de salud un poco más sexys porque si no no solo nos vamos a enfrentar con el problema de la carencia a nivel de los medios rurales. Esto es algo general. Y además en un cambio de paradigma del tipo de médico. Por mi edad este fue un señor que salía en los telefilms se llamaba Marcus Welby muchos le recordaréis que llevó un paradigma que este es el que tiene en este momento en su cabeza el 99% de los estudiantes de medicina que quieren ser House. ¿De acuerdo? Y House no trabaja en atención primaria ni trabaja en los medios rurales. Sin embargo a ver se me ha ido la otra diapositiva. El paso siguiente es como ir de House a un nuevo tipo o tipología de médico que va a haber que inventar. Y en eso es en lo que entran iniciativas como las que estamos haciendo aquí. Simplemente quería dejar tres ideas en el aire por si sirven de la reflexión y sobre todo para pensar que detrás de lo que nosotros estamos tratando aquí hay otros problemas que también son globales. ¿Vale? Entonces con esto ¿Vale? 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 ¿Vale?